Buen día, dos minutos pasan de las 7 de la mañana, acá estamos arrancando este miércoles 16 de octubre. Pensaste, te pusiste a pensar. Otra vez. Sí, 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 me costó. Miércoles 16, sí, no sabemos. Ya no sabemos ni cómo, cuántas veces dijimos miércoles 16. No sé, 40. Un montón de años, sí. Bueno, aquí estamos, le ponemos onda, qué sé yo, a pesar del día. El día está horrible. Horrible. Va a estar hoy, mañana feo, me parece. ¿Te ves las estrellas o no? Cuidado. Mirá qué lindo, viste, tiene estrellas. ¿Se ven o no se ven las estrellas? Pero tengo estrellas, ¿no las ves? Sí, las tenés todas pintaditas acá, lindas. Bueno, no me miras. A mí me gusta esto, me gustaría la campera esta. Es como el marido que vos te haces cosas en la cabeza y le decís, no me ves nada, nada. Escuchame, me gusta para el show, la camperita, sí. ¿Para el show? ¿Para tu show? Sí. Ah, te querés poner mi campera. Te va a quedar un poco cortina, ¿eh? ¿Eh? Te va a quedar un poco cortina. Sí, 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 me va a quedar cortito. Te va a quedar medio cortita, pero apretadita. Escuchame, pero sin ropa abajo, o sea, la gaveta hacía abiertita. Ah, desnudo. No, desnudo, no, con pantalón, sin nada abajo. Chogineta. Ay, con los abdominales alante. Sí, ¿por qué no? Ay, por favor. Bueno, señores, ¿qué vamos a hacer? Bájate la tapa, la app de tn.com.ar, esté donde estés en la Tierra, en la Luna, en Júpiter, donde sea, y vas a tener toda la info porque tenemos una página nueva que hasta ahí una señorita que te habla al oído. Sí. Si vos no querés leer, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué dice el index, señorita? El index publica la inflación de septiembre. Estiman que rondará el 5,8%. Ah, sí, te habla exactamente igual. ¿Por qué es en España? Sí, la trajimos de España. Esa es para los que están allá. Sí, la app te habla, es verdad. Más inclusiva la app. Fuera de verdad, ¿eh? Tal cual. Sí, es buenísimo. Bueno, esta es la inflación, lo cual es una noticia tremenda porque nos va a golpear en el bolsillo fuerte, ¿no? Sí, tratamos de ponerle onda a algo que todos sabemos que no tiene buena onda y que ha subido. Igual lo vamos a conocer por la tarde. Después lo de Marcelo Lotoviada, una persona que hemos conocido acá, que ha trabajado mucho tiempo con nosotros. Sí. Un deportista tremendo, corría y corría rapidísimo y lamentablemente una enfermedad de esas enfermedades que son tan dañinas, ¿no? Que en este caso el cáncer de colon, ¿eh? Tremendo, sí, tremendo. La verdad que me saluda hoy. Sí, a toda su familia. Gracias a toda la familia. Y después Cacho también, ¿no? Sí, Cacho, sí, Cacho. Bueno, nos quedan sus canciones. Él venía sufriendo hace mucho tiempo y nos quedan las mejores canciones, un gran compositor. 50 discos, mami. Claro. Qué barbueno. Y hoy van a despedirlo definitivamente ahí, creo que a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Sí, a partir de las 8 en la legislatura vamos a estar en vivo también. Bueno, estos son algunos de los temas del día, pero vos te despertás a esta hora y querés saber cómo está el tiempo, ¿no? A ver, Mati. Horrible. Cinco minutos pasan de las 8 de la mañana. Buen día. 8 y 5. Buen día para toda la República Argentina. Llueve en la ciudad de Buenos Aires. Está cayendo agua en la ciudad capital federal. Hola, buen día. Bienvenido. Gracias, Sergio, por permitirme participar de tu show. No, bienvenida. Así empezarás. No te pongas de espalda. No, por las estrellas. No, por las estrellas. Esa le gusta más. ¿Por qué no te pones estrellas acá y chao, no tenés que... Como Meryl Streep en La Muerte le sienta bien, viste, que giraba el cuerpo. No, 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 no la vi. Bueno, me acordé. Bueno, no importa. ¿Meryl Streep? Sí, en La Muerte le sienta bien que sí. Una actriz. Giraba así el cuerpo. Sí, la cabeza. Bueno, atención. Bajes en la app de tenes.com.ar. Tengan toda la información al instante en el celu, como esta, por ejemplo. Bueno, ahí estamos en vivo. Los trabajadores despedidos cortan el puente Pueyrredón y Prefectura desplegó la Supervaya. Lo veíamos recién con Martín González. Exacto. Acordate que van a estar cortando, a pesar de este día horrible, van a estar seguramente hasta las 9 de la mañana. Y después tenés marcha en manifestaciones taxistas también, ¿eh? Exactamente. Bueno, ese es el tema a esta hora. También la muerte de dos personas, Cacho Castaña por un lado, a partir de las 8. A partir de ahora van a ser los últimos momentos del último adiós ahí en la legislatura. Después lo van a trasladar. Y de Esloto, Marcelo Lotoviada, un periodista, economista también, que se recibió en 1982 en la Universidad de Buenos Aires, que ha trabajado aquí 7 años, conduciendo junto a Ernesto Teneman, palabras más, palabras menos. Sí, también vamos a estar con el tema de la nena de Punta Indio. En un ratito, más detalles y novedades de ese caso. Bueno, y no nos olvidamos del fútbol también, porque ahora sigue la polémica con respecto al bar. En un ratito, Leo Paradiso te va a contar qué es lo que dijo Angelisi, ¿eh? Que va a dejar, después de 8 años de ser presidente de Boca, deja el primer lugar. Posiblemente se iría a vivir a otro país, pero lo cierto es que el 22, el martes que viene, todos vamos a estar viendo el partido y viendo cómo actúa el VAR, que va a estar liderado el VAR por un árbitro argentino. Exactamente, muy bien. Y también estamos muy contentos porque, bueno, estamos preparándonos la ropa para el casamiento. Sí, sí. Se caza Pampita, Barbie Silencio, está embarazada. Para mí va a ser difícil, ¿no? Habiendo sido pareja de ella, ¿no? Y bueno, habiendo sido pareja de Pampita, vos tenés que ir como una expareja, feliz y contento, porque te da alegría que tu expareja sea feliz, ¿o no? ¡Bochi! Vas a ir contento al casamiento. No, voy con Bochi. Pabria, Mati. Bochi viene.